INEA, Cierre Exportadora, todos estos entes que realmente nosotros llegamos hacia el agricultor a través de actividades netamente del sector agrario. Y es justamente un trabajo que se tiene que hacer, un trabajo conjunto, un trabajo articulado, cohesionado, de tal forma de ofrecerle al agricultor el mejor servicio. Porque para eso nosotros como instituciones estamos aquí, para trabajar con el agricultor. Entonces el día 23 tenemos justamente esta pequeña actividad como inicio, ya de forma central, pero adicional a eso tenemos también cursos de capacitación dados también por estos organismos competentes en el sector agrario. La Municipalidad de Mariscal Nieto también nos ha brindado el soporte, no solamente técnico, también el soporte presupuestario para poder ejercer una bonita actividad del día 24, y no solamente el día 23 y 24, sino desde el día 17, desde el día de ayer, hemos articulado ya actividades de capacitación hacia los productores y embarcado lógicamente siempre en la necesidad, en la problemática que tiene el productor y así llegar hacia ellos. Entonces el día 23, como les mencionaba, tenemos esta misa de acción de gracia, el día 23, al cual quiero invitar a todos los productores agrarios, a las comisiones de regantes, a las 7 en punto, yo creo que adiós hora cabana y hora peruana. A las 7 en punto tenemos una pequeña misa de acción de gracias, para poder bendecir a todos los productores de la región Moquegua, en especial de aquí de la capital, en la coca terral de Santo Domingo, organizado por la Gerencia de Agricultura. El día 23, ese mismo día, tenemos el izamiento del pabellón nacional, a 8 en punto. A las 7 tenemos la misa y a las 8 tenemos el izamiento del pabellón nacional, en la plaza de armas. Seguidamente, de esta misa y el izamiento del pabellón, tenemos el pequeño desfile, un desfile por el Día del Agricultor. Se ha invitado también, y vuelvo a invocar la invitación a todos los productores agrarios, a que estemos el día 23, poder ejercer este desfile, y hacernos sentir que el agricultor, el sector agrario, está presente en Moquegua. Posteriormente, ya del desfile en la plaza de armas, a las 9 horas, tenemos un pequeño brindis. Ese brindis lo vamos a realizar aquí, en la casa del productor agrario, aquí en la Gerencia de Agricultura, casa del agricultor. Ya estaremos realizando este brindis, por el Día del Agricultor, ya como antesala. Como antesala, al Día 24. Entonces, yo creo que esta actividad es previa al Día Central, como es el Día 24. El Día 24 ya comenzamos con un pequeño pasacalle, un pasacalle que también se está trabajando de forma conjunta con la Junta de Usuarios, con la Municipalidad de Mariscal Nieto y las demás instituciones comprometidas con el agua. Este pasacalle lo vamos a iniciar por la Avenida 25 de Noviembre, Prolongación 25 de Noviembre, Avenida Balta, Calle La Paz y el Parque Santa Fortunata. Entonces, en Santa Fortunata culminamos este pasacalle, donde realmente los agricultores van con muchas arengas, con mucha satisfacción, pero también quizás con un poco de tristeza, quizás porque es mucho tiempo realmente donde el sector agrario ha estado aislado. Entonces, ahora más que nunca los productores agrarios juntos van a hacer sentir que ellos están presentes y nosotros como instituciones vamos a empoderarlos, vamos a hacer el acompañamiento para que esto camine. El carro...